Quiero envolverme en tu brazo Que no quede entre ti y yo un espacio Bebe el sabor de tu boca Y envolverme todo con tu aroma Ser profidente Y saber por dentro quién eres tú Un tatuaje vivo Y enfrentarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Ay, solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarle esa estrella Que vemos tú y yo A la sede del amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los tiernos Bésame Que en mis labios hallarás amor Siénteme Que en mis labios hallarás amor Que en mis labios hallarás amor Que en mis labios hallarás amor Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarle esa estrella Que vemos tú y yo A la sede del amor Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarle esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna 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 Yo no te pido la luna